¿Qué tal, cracks de Super Mario Maker 2? Sean bienvenidos a esta su casa. En esta ocasión, hoy lunes 4 de marzo de 2024, voy a jugar este nivel que me dejó este creador, Mike Rudy. A ver qué tal me va, que ya tiene ya casi dos años. Se ve difícil, difícil. Así que esté pasable. Porque, lo saco, que lo haría. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora, ya se lo haemos! ¡Muchas gracias! ¡Anda por la final de la final de la final! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bueno, no! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos cuarenta! ¡Bueno nivel! Muchas gracias por los chichis. Y nada más me faltaba es el Domkey final. Ok